Pero también el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, no solo se pronunció sobre el ámbito de la remuneración mínima vital, sobre el contexto económico del país, sino también hizo un llamado a la unidad. Y además a los medios de comunicación para que dejen de estar atentos a las peleas, a los jalones de pelo, dijo Santiago, que hay entre las autoridades. Vamos a ver cómo lo expresó en sus propias palabras el ministro Daniel Maurate. Y también aprovechar que aquí están los medios de comunicación para decirles que aquí está el pueblo, que entrevisten al pueblo, que conversen con el pueblo y pregúntenle a ustedes a ellos qué es lo que quieren. Y ellos le van a decir que queremos trabajo básicamente, que ellos no quieren que las autoridades estén peleando, que se agarren de los pelos unos a otros. Ellos no quieren confrontación, ellos lo que quieren es unidad, unidad para trabajar por el país, unidad para trabajar por el pueblo, porque tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad de enfrentar el desempleo, de enfrentar la informalidad. Y nosotros, por supuesto, como autoridades, alcaldes, gobernadores, ministros, congresistas, poder judicial y también los medios de comunicación, tenemos una gran responsabilidad de generar un país estable socialmente, políticamente, económicamente, para que venga la inversión y podamos generar mucho más inflio. Ahí está. Ajá. Bueno, el ministro apostando por la no confrontación. Interesante porque la confrontación política, el ruido político, también impacta en la economía. Ya no estamos en ese Perú de las cuerdas separadas, no. Y la prueba es que nos han bajado la calificación crediticia y lo que dice Standard & Poor's en su justificación es la inestabilidad política, el Congreso fragmentado. Bueno, este ruido político ha ido dañando la confianza internacional y creo que el ministro ha querido apuntar ahí, más allá de que mencionan los medios de comunicación, siempre un poquito sacando ahí... Si quiere, el ministro que dice, los medios deberían entrevistar acá, quiere también un poco fortalecerse ante la crítica quizá, ¿no? Exacto. O lo que escuchábamos antes con bastante frecuencia, ¿no? Informen lo bueno, ¿por qué se enfocan en lo negativo, en lo malo que se hace? Bueno, esa es la chamba, esa es la chamba de los medios de comunicación, justamente colocar la lupa donde no quieren que evidentemente se fiscalice, ¿no? En esa misma línea, pero con otras palabras, es lo que ha dicho pues ahora, que no estén atentos a estos conflictos, que sí son importantes porque hoy vemos una crisis de institucionalidad entre la Fiscalía, Poder Judicial, Congreso de la República, Ejecutivo, y por supuesto tenemos que estar atentos a esos jalones de pelo, a ese intercambio de bajo la mesa, tenemos que estar atentos a esa situación porque finalmente son quienes están en estos momentos tomando los lineamientos y las decisiones políticas que emprende el país, o sea, sí nos afecta.